Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Rodolfo Jorge Walsh, quien vivió entre 1927 y 1977, periodista, escritor, traductor de nacionalidad argentina, conocido por su postura radical ante la opresión de los pueblos. Rodolfo Jorge Walsh nace en Lamarque, República de Argentina, enero 9 de 1927. Fallece, desaparecido, por la última dictadura argentina en Buenos Aires, marzo 25 de 1977. Fue un periodista, escritor y traductor argentino. Integró las organizaciones guerrilleras FAB y Montoneros. Es reconocido por su lucha contra el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón y posteriormente a la dictadura militar y por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre, de 1957, considerada como la primera novela de no ficción y quien mató a Rosendo, de 1969, aunque también sobresalió como escritor de ficción. Opositor a la última dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 como integrante y combatiente de la organización Montoneros y, en medio de una masacre generalizada de sus militantes, no aceptó salir del país para ser protegido y eligió comenzar a escribir y difundir una serie de cartas polémicas. La primera de ellas sería la famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar. En marzo 25 de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe cívico-militar, mientras echaba las primeras copias en algunos buzones de la ciudad de Buenos Aires y se dirigía a una cita con un compañero de la organización, el encuentro había sido revelado en una mesa de torturas de la ISMA. Fue emboscado, atacado y acribillado a balazos por un grupo de tareas, el cual se llevó su cuerpo moribundo y lo secuestró ilegalmente. Pasó así a integrar la lista de los llamados desaparecidos. Rodolfo Jorge Wallace, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con su profesión como escritor, periodista y traductor, buscaba en la Argentina una sociedad más justa y democrática. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Rodolfo Jorge Wallace, quien vivió entre 1927 y 1977, periodista, escritor, traductor de nacionalidad argentina, conocido por su postura radical ante los gobiernos opresores. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.